Buenas noches, nuevamente el paro en la provincia de Jaén sube y se incorporan casi 2.000 desempleados más, por encima del 3%. Jaén encabeza la lista de las provincias andaluzas donde más subió el paro en el mes de octubre, 1.711 personas más, lo que hace que esta tasa haya subido en el mes pasado un 3,20% respecto al mes anterior, una cifra muy superior a la andaluza, que es del 1,69%, lo que suponen 15.172 personas más. Además, Jaén registra un ascenso interanual del 5,70%, a pesar de que es la provincia andaluza donde el incremento ha sido menor en los últimos 12 meses. En total, el número de parados en nuestra provincia es de 55.255. Según las estadísticas, ha subido el paro en todos los sectores, aunque donde más se ha notado este incremento es en el sector agricultura, con 691 parados más, seguido por servicios, donde la cifra ha aumentado en 450 personas, construcción, se han contabilizado 166 parados más y en industria se experimenta una subida del 1,25% con 76 personas desempleadas más. Y muchos de estos desempleados esperan encontrar tajo en el campo con el comienzo de la campaña de recolección de aceituna. Los dispositivos de atención de inmigrantes temporeros se preparan, aunque el mensaje que trasciende desde las instituciones es inamovible. No se precisa más mano de obra. Titulares y comenzamos. Úbeda prepara su dispositivo para atención de inmigrantes temporeros que entrará en funcionamiento a partir del 20 de noviembre. El Departamento de Urbanismo trasladado definitivamente a dependencias del Palacio Anguís de Medinilla. El incendio del vertedero municipal ha sido intencionado y así lo pone de manifiesto el Ayuntamiento de Úbeda, que trabaja ya para recuperar el servicio. Los jóvenes de las cofradías de Semana Santa participarán de un acto que ha preparado este fin de semana la Pastoral Juvenil, consistente en orar por la noche haciendo un recorrido por las distintas iglesias de la ciudad. Úbeda se dispone a organizar un nuevo dispositivo de atención al inmigrante temporero y trabajadores del campo de cara a la futura campaña de recogida de aceituna. A partir del 20 de noviembre estará todo dispuesto para acoger a 46 temporeros por noche en el albergue municipal. Aunque el Ayuntamiento ultimará flecos con anterioridad para la puesta en funcionamiento de todo el sistema antes en caso necesario. Como el año pasado, Úbeda ofrecerá cama, comida, información, billetes para el desplazamiento y guarderías para los hijos de los trabajadores hasta los 16 años. El albergue, un año más, estará localizado en la calle Cervantes y las guarderías para los menores se ubicarán en el Donadío, Solana de Torralba, Veracruz y Úbeda. 65 usuarios se registraron el año pasado en un servicio este que costó más de 80.000 euros. El plazo de inscripción permanece abierto hasta mediados de este mes de noviembre. El albergue contará igualmente con 46 plazas que podrán ocuparse durante tres días máximo. Allí pueden alojarse y comer y asearse las instalaciones de las piscinas municipales. Durante la campaña 2009-2010, Úbeda atendió a 1.200 inmigrantes en pernoctaciones, dio más de 6.000 desayunos y almuerzos y otros tantos utilizaron los aseos colectivos. El punto de información atendió a casi 3.300 usuarios y facilitó 664 billetes de autobús. Además, el dispositivo de emergencia del polideportivo Antonio Gutiérrez El Viejo se habilitó entre el 7 y el 22 de diciembre para 2.072 estancias. De momento, la ciudad continúa sin albergue definitivo para transeúntes y temporeros, aunque es intención de este equipo de Gobierno iniciar las obras antes del próximo mayo. Nosotros estamos desde luego peleando con todos los medios a nuestro alcance y en una temporada en la que nos están cerrando muchas puertas y esta es la situación muy mal, estamos haciendo un esfuerzo tremendo para conseguir que por lo menos podamos dejar iniciada las obras del albergue definitivo, que sería no solo albergue de asistencia a los inmigrantes, sino también centro de atención a transeúntes. Son dos cosas que tenemos pendientes y queremos por lo menos dejarlo iniciado y estamos haciendo lo posible para que esto se haga durante lo que queda de esta legislatura. Y otra cosa que quiero decir con respecto a lo de la atención a los inmigrantes en la campaña, que es Jaén la única provincia en toda España que tiene un dispositivo especial de redes de albergue y de comedores y de guarderías temporeras para atender no solamente a los inmigrantes, sino a las personas que están trabajando y que no tienen con quién dejar a los niños, porque en otros sitios, en otras provincias de España, donde hay campañas agrícolas, puede ser la naranja, la fresa, el espárrago, que nosotros tengamos noticias, no hay ninguna que tenga este dispositivo. 65.000 euros invirtió el año pasado VEDA en esta prestación que mantiene una campaña más en todos sus servicios, aunque el mensaje sea el de la ausencia de Tajo. Se va a hacer una difusión de información, tanto en España como a nivel de los países de origen de los inmigrantes, resaltando que tenemos suficiente mano de obra para cubrir todos los puestos que se necesitan para la campaña de la aceituna. O sea que con la gente que hay ahora mismo tenemos suficiente mano de obra. Esto se va a insistir mucho para que luego la gente no se induzca a engaños y a falsas expectativas. Como contraste, sí hay cabida en VEDA y Baeza para los turistas que lleguen a visitar las ciudades patrimonio de la humanidad. Las empresas del sector tuvieron un encuentro ayer en Baeza, presidido por el delegado de Economía de la Junta, Enjaim. Encuentro para puesta en común de experiencias, cooperación entre empresas y transferencia de conocimiento, el sector turístico empresarial participó de una reunión organizada por la red de emprendedores para un grupo de negocio maduro en nuestra provincia y de enorme importancia para la economía de la misma, significó Manuel Gabriel Pérez. Lo que va de 2010 se han podido crear entre empresas e iniciativas de emprendedoras de autónomos y autónomas, 261 empresas con 302 empleos y movilizando 14,6, algo más de 14 millones y medio de euros. Yo creo que es una actividad importante, un encuentro que además de posibilitar la relación entre empresas del sector turístico, va a permitir que se transfiera conocimiento, que compartan experiencias, lo cual siempre es tremendamente positivo. Y yo creo que actividades como esta, por los resultados que venimos observando, pues son positivas y siempre son bienvenidas. De capa caída, el sector de la construcción, lo que se aprecia la actividad de los departamentos de urbanismo municipales. El de Úbeda ha cambiado su ubicación una vez ha sido rehabilitado el Palacio Anguís de Medinilla y la mudanza se ha completado en su integridad. Anguís de Medinilla alberga ya el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento uvetense. Sus paredes acogen en distintas dependencias el servicio de licencias y de actividades instalado en la planta baja del Palacio, informes técnicos y disciplina urbanística en la primera y redacción de proyectos en la segunda. Se ha quedado, pues básicamente se ha quedado todo completo. Estamos todavía un poco reubicándonos bien porque hay todavía material que estamos desembalando, pero estamos al 100% para atender a la ciudadanía en lo que necesite en cualquier momento. Y nada más, simplemente que esperemos que con este, en fin, con este reportaje que hemos podido hacer la gente sepa que ya estamos aquí ubicados en la plaza de Santa Clara o la plaza Álvaro de Torre, en el Palacio Anguís de Medinilla para el servicio de todos los ciudadanos, este servicio de urbanismo que yo estoy con esa delegación y espero que el servicio también se mejore no solamente con el tema de la ubicación, porque hay que mejorar también el servicio y siempre estamos en ese sentido, trabajando para que el servicio día a día sea mejor. Urbanismo comparte edificio con los departamentos de mantenimiento, agricultura y medio ambiente. La intervención en el Anguís de Medinilla costó más de 1.600.000 euros. Tras su compra por el Ayuntamiento se ha venido trabajando en él de forma intermitente para su puesta en valor y funcionamiento, aunque fue el pasado 2009 cuando el proyecto se puso en marcha para recuperar al 100% este edificio histórico ubicado en un espacio emblemático. Las obras se incluyeron en el programa de actuación del área de rehabilitación concertada de la localidad, siguiendo la normativa recogida en el Plan Especial de Protección del Centro Histórico, donde este edificio se encuentra catalogado con grado 2. Hablábamos del dispositivo de atención a inmigrantes del Ayuntamiento, que no es el único que oferta Úbeda. Instituciones como Cáritas trabajan ya en la organización de servicios como el comedor para extranjeros. María Teresa Ortiz llega ya con más noticias del día. La situación del vertedero municipal de Úbeda se complica por momento y se ha convertido en un problema para el Ayuntamiento de Úbeda, un grano incómodo. El incendio que se declaró ayer por la mañana fue provocado y así lo afirma el concejal de Medio Ambiente, Francisco Muro, quien va más allá y habla de venganza. La de dos hombres que fueron por hierro y los encargados les mandaron marcharse de allí. Aprovechando un descuido, prenden fuego. Pero esto es un capítulo de los muchos que vive el consistorio con el vertedero y en especial con la empresa CESPA, concesionaria del servicio. Hablan de ocho meses de incumplimiento del pliego de condiciones por parte de CESPA, ni asfaltado del camino ni reciclado que valga. Y al consistorio le empieza a preocupar la situación hasta el punto de que trabajan para retomar el servicio. Estas son las palabras de Francisco Muro. En este momento nuestros técnicos están trabajando de forma que veamos a ver la posibilidad de retomar nosotros otra vez lo que es la gestión de ese vertedero. Para eso, ya anteriormente, nuestros técnicos y los concejales, el concejal responsable, que soy yo, y el alcalde incluso, hemos tenido muchas reuniones con esta empresa para que aquello lo pusiera en marcha debidamente. Como os digo, hasta ahora el pliego de condiciones no lo ha cumplido para nada. Hay, ellos dicen que si aquello lo dejan, nosotros decimos que esa fianza que se le pidió a la hora de hacer la concesión de ese vertedero, nosotros la recogeríamos, nos quedaremos con ella para poner aquello en orden, ponerlo en condiciones, puesto que esta gente, de verdad, que hasta ahora, después de muchas reuniones, con un nuevo gerente, con todo lo que ellos quieran, aún todavía aquello está en malas condiciones. Y nosotros, el ayuntamiento, no estamos, no queremos que eso siga de esta manera como esta. El concejal Muro asegura que han mantenido varias reuniones con la empresa, pero sin resultados positivos. En estos momentos, en el vertedero solo se vierte escombros, los demás van al punto limpio. Por otra parte, los técnicos del ayuntamiento uvetense hicieron un estudio geológico del lugar y concluyeron que el espacio donde está el vertedero es viable, o por lo menos eso se asegura desde el ayuntamiento de Úbeda. Los andalucistas ven en la situación del vertedero un problema grave, porque los informes que maneja la empresa CESPA dice son que el estudio geológico realizado para consolidar la empresa allí no es acto, lo que, según Francisco Mendieta, crea un problema jurídico al ayuntamiento y serio. Mendieta teme que este asunto vaya más allá y derive en una responsabilidad civil millonaria para el consistorio. La gestión del alcalde es absolutamente lamentable, es un ridículo apoteósico por parte del ayuntamiento de Úbeda, y es que el alcalde quiso hacer las cosas tan rápidas porque tenía mucha prisa en darle la gestión del vertedero a una empresa que sencillamente no hizo caso de los técnicos y no hizo el informe geológico correspondiente. Entonces, cuando ahora la empresa lo ha hecho, nos encontramos con que allí no se puede hacer el vertedero. Problemas jurídicos de todo tipo para el ayuntamiento, problemas económicos, puesto que la empresa puede solicitar ahora una indemnización, y esperamos que la empresa tenga un comportamiento bueno con el pueblo de Úbeda, busque otros terrenos para ubicar esta escombrera y no haya mayores consecuencias, pero desde luego lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho por parte del Partido Socialista. Ya se están viendo los primeros inmigrantes por la ciudad de Úbeda, durmiendo por las calles o en cajeros, aunque aún no se han acercado a Cáritas para pedir ayuda. Anoche se reunía la comisión permanente de esta organización de la iglesia para preparar el comedor de inmigrantes, que irá montado este año como novedad en la casa de la iglesia, situada al lado de la ermita El Paje. Como viene siendo habitual, da cobertura a unas 100 personas y trabajarán. En él, 150 voluntarios, que ya están constituidos en grupos. El comedor de inmigrantes cumple 10 años, décimo aniversario de ayudas desinteresadas. Ya ha comenzado la campaña de recogida de alimentos por los colegios de Úbeda. Mientras, el sindicato CGT critica que no haya un albergue construido y que sea la sociedad civil la que saque las castañas del fuego. Vuelven a pedir que los empresarios den respuesta a los inmigrantes que contratan. El sindicato CGT no está de acuerdo con el mensaje que se traslada por parte de la Administración de que no vengan a la provincia porque los autóctonos asumirán el trabajo. José Antonio Ojeda piensa que no disuade a los inmigrantes y, al final, se busca la subcontratación en malas condiciones. Por tal motivo, piden que se respeten los derechos de los trabajadores. En la noche del próximo viernes 5 de noviembre tendrá lugar en la ciudad de Úbeda una experiencia de oración y convivencia para jóvenes adultos denominada Orarte. Es fruto del trabajo de compromiso que realiza el nuevo movimiento pastoral juvenil creado en Úbeda y comarca y que está integrado por Salesiano, la milagrosa, safa jesuita, acción católica, parroquia y cofradía. El proyecto responde a un patrón de trabajo con los jóvenes que realizan los jesuitas y que en anteriores citas se ha desarrollado en otras ciudades andaluzas como Sevilla. Orarte es una experiencia de fe donde gente joven adulta se reúne para peregrinar en la noche por distintas iglesias de Úbeda. Es oración, convivencia, con teatro, mimo, música, pero sobre todo quiere ser un tiempo de encuentro como creyentes. Una jornada que comenzará en Salesiano a las 9 de la noche, a continuación los asistentes de distintos puntos de Andalucía se dirigirán dando un paseo por la ciudad a la iglesia de San Millán. La siguiente parada será la iglesia de San Miguel. El final de la noche tendrá lugar con la celebración de la Eucaristía, en safa concretamente en la crista del padre Villoslada. Y ahí estarán los jóvenes de las cofradías de Semana Santa que apoyarán esta actividad con su presencia. Bazar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocina El Tiempo. Hoy hemos tenido día de cielos despejados con temperaturas suaves, la máxima ha sido 20 grados y 11 de mínima. Mañana nueva jornada de cielos despejados o poco nubosos con brumas matinales. Temperaturas el ligero ascenso, vientos flojos del este. La máxima prevista es de 21 grados y 11 de mínima. Torre Perojil ha presentado la 25ª edición de su Festival de Teatro con representaciones entre el 6 de noviembre y el 4 de diciembre. La Asociación Teatro Arena organiza y es la 25ª edición la muestra de teatro de Torre Perojil que se celebrará entre el 6 de noviembre y el 4 de diciembre próximos. Bodas de plata para un festival que en esta ocasión da cabida a las compañías locales por fin teatro y medio teatro y recibe a la jiennense Teatro Extremo, la portuguesa Teatro de Porta Alegre y la Argentina Patricia Davies. Seis funciones entre el 6 de noviembre y el 4 de diciembre en el Centro Cultural Alfonso Fernández Torres. La muestra de teatro de Torre Perojil, como decía María Dolores, pues tiene una connotación muy clara que es apostar por lo nuestro. Últimamente se unía al FESTA, Festival Teatro de aquí, que es una iniciativa de por fin teatro para meter trabajos made in Jaén. Es decir, el circuito provincial de teatro de diputación ofrece a los ayuntamientos una posibilidad muy encantadora económicamente hablando, porque le aporta el 50% de los cachés y por fin teatro decidimos que los trabajos profesionales de ese circuito podían tener una fórmula de darse a conocer en este FESTA, en este Festival Teatro de aquí. Y por eso, durante las tres últimas ediciones, quizá también, como decía la alcaldesa, por ese tema de la crisis económica, pues apostamos por lo nuestro, pero es que lo nuestro es muy interesante y muy importante. Y prueba de ello, tenemos una compañía local y medio teatro que está recibiendo premios por allí, por donde va. De hecho, ahora está en el Festival de Teatro Andaluz de Puerto Real, en Madrid. Madrid tiene dos meses de programación en un teatro de allí, de Madrid, y entonces hemos decidido que la programación de este año pues tenga ese doble sentido, el teatro de aquí y el teatro más lejano. 25 velas soplará este año el Festival de Teatro de Torre Perojí, la muestra pionera en la programación teatral de la provincia y desde hace dos años unida al Festival de Teatro de aquí, promovido por Por Fin Teatro. Con esta información les decimos hasta mañana. Regresamos con más noticias de la comarca. Gracias y buenas noches.